¿Por qué señalamos a Qatar y no tanto a Rusia? En Rusia hay problemas de derechos humanos y además invadió a su vecina Ucrania. ¿Y qué hay de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial de 2026? Un país donde todavía existe la pena de muerte. ¿Es eso lo que Mark llama arrogancia occidental, incluso rozando el racismo? ¿Se trata de doble moral o tiene más que ver con el hecho de que Qatar abusa de tantos derechos de forma tan flagrante? Uno de los principales motivos de preocupación internacional por este Mundial es la cantidad de personas que han tenido que sufrir y morir para que se celebre. Qatar es en su mayor parte un desierto, pero pronto será un desierto con ocho modernísimos estadios de la Copa del Mundo. Además de una docena de otros grandes proyectos, incluyendo un nuevo aeropuerto, carreteras, transporte público, hoteles... Toda una nueva ciudad que acogerá la final de la Copa del Mundo. Pero cómo se construyó todo esto es lo que ha indignado a la comunidad internacional. El periódico británico The Guardian afirmó que 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en Qatar. La mayoría de ellos eran empleados de proyectos relacionados con el Mundial. Las autoridades qataríes afirman que más de 15.000 trabajadores extranjeros han muerto aquí en los últimos 10 años. No está claro cuántos murieron en relación directa con el trabajo o las condiciones laborales. Se sospecha que la cifra es muy alta, pero no se sabe con certeza, ya que el 70% de las muertes no han sido investigadas. Pero lo más preocupante de todo son las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes. Lo que he descubierto en varios viajes a Qatar es que los trabajadores viven en habitaciones pequeñas y estrechas, en parte abarrotadas con hasta 14 personas. Hace calor y no hay aire acondicionado. Tampoco tienen mucha comida. Conozco a trabajadores que aún esperan su sueldo desde el 2019. Qatar dice que ha mejorado la situación de los trabajadores extranjeros y que ahora tiene mejores leyes. En mi opinión, el esfuerzo que se ha realizado para legislar y mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores no tiene precedentes. Se ha actuado bastante rápido. Entre 2010, cuando Qatar obtuvo la organización del Mundial, y 2017, no vimos ninguna mejora. En 2017, Qatar aceptó realizar las reformas y las implementó sobre el papel. Pero en la práctica, la evaluación no es nada positiva. ¿Debería poner un límite el mundo del fútbol? A medida que se acerca más el Mundial, los propios futbolistas defienden los derechos humanos. Noruega, Holanda, Alemania, aquí, en marzo de 2021, antes de sus partidos de clasificación para el Mundial. ¿No jugarán cuando llegue el momento de celebrar el Mundial? ¿Llegarán tan lejos como Rico Risky, el internacional finlandés, que decidió no jugar un amistoso en Qatar en 2019, en protesta por la violación de derechos humanos en ese país? En 2021, este comediante noruego y muchos aficionados y representantes de clubes noruegos presionaron a su federación para que boicotee el Mundial. En un congreso celebrado en el verano de 2021, la mayoría votó en contra del boicot. Un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Noruega había dicho antes del congreso, para llevar a cabo un boicot se necesita una masa crítica, una oposición que lo apoye también en el país. La FIFA dice que el boicot no impulsa la reforma en un país, sino la inclusión. La concesión de la Copa del Mundo a Qatar ha impulsado al progreso social en ese país, afirma. Mabruk, Qatar. Infantino elogia las reformas que habrían mejorado los derechos de los trabajadores inmigrantes en Qatar. ¿Es el diálogo en lugar del boicot lo que ayuda? La forma de hacer cambiar de opinión a las autoridades qataríes es presionándolas más, diciéndoles, miren, si les ha gustado esto, el Mundial que les hemos entregado, y quieren organizar otras cosas en el futuro, como los Juegos Olímpicos, entonces tienen que ser un poco más modernos y permitir la homosexualidad y cosas así. Sin embargo, hay razones para creer que esto no funcionará. China organizó los Juegos Olímpicos de 2008. Había muchas esperanzas de que el evento tuviera un impacto en los derechos humanos en ese país. ¿Han cambiado las cosas? No, han empeorado. La mayoría de nosotros probablemente terminará postrándose delante de la televisión cuando el balón empiece a rodar en Qatar. La Copa del Mundo es simplemente demasiado atractiva. Sin embargo, esto no ayuda a los trabajadores inmigrantes de Qatar, ni a los homosexuales o las mujeres de ese país que no disfrutan de algunos de los derechos humanos más básicos. Qatar tiene que hacer mucho más si quiere estar a la altura de sus pretensiones de reforma, pero al parecer la FIFA también carece de reglas claras para aceptar las candidaturas a la Copa del Mundo. En nuestra opinión, la FIFA tiene la obligación de comprobar el respeto a los derechos humanos antes de adjudicar la organización de la Copa del Mundo. Entonces, ¿por qué no tener unos requisitos claros y poner en práctica todos esos bonitos principios del sitio web de la FIFA? ¿O será que el fútbol volverá a casa a Qatar? A fin de cuentas, son los actuales campeones de Asia.